y continuamos aquí en esta ocasión nacional haitiano mata a otro a machetazos por celos el hecho ocurrió en la villa olímpica porque estaba peleando con que porque el agua para la hija mía que monta mil quinientos pesos para llevar el hospital ese hombre que se murió y él viene tocar la palabra entra Él dice, dame la cama, en la casa yo tengo, dame la cama, sí, yo te voy a estar para que no pelea. Cuando él le pidió ya que, que no muchachos, ¿qué haces? Yo bujé la puerta, yo bujé la puerta para que no pelee con la otra, yo tanca la otra muchacha adentro. Y la familia de la otra te dice, salga, salió que no, no voy a salir para que no pelea. Cuando él, los muchachos fue a mi casa, yo salí a buscar los hermanos para que llevame ese hombre, para que no pelea. Cuando yo vine, él está peleando. Cuando hay familia otra que dice, mira qué pasó ahí. Ella se coitó, el cojombró, quédale con la cabeza, yo lo iba y ahí se cayó. ¿Y dónde fue eso? En los guandules. ¿En los guandules de qué, de Ato de Yaqui o de La Villa? La Villa.